Mira, yo no quiero meterme en vuestras cosas, pero yo creo que Antonio y tú... No, ¿qué? Pero no... ¿No? ¿Qué? Ay, Dios mío... ¿Y usted cómo lo sabe? ¿Bien? ¿Bien? Hay una mujer en mi pueblo que sabe mucho de esto. Y ella conoce unas hierbas y a lo mejor... Pero Herminia, por Dios... Cuéntame, temporada 16, martes a las 21.